Hola amigos de Gerberín, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les hablaremos sobre famosas que han sido tachadas de ser hombres. Psicomadre, como lo oye, hay actrices o gente famosa que por el solo hecho de tener apariencia ruda o masculina, las personas han especulado sobre si en realidad son hombres, pero ellas se definen como mujeres. De todo hay en la viña del señor, pero nosotros en este video no pretendemos juzgar ni especular, simplemente te diremos lo que por años se ha rumorado, muchas veces con malas intenciones y otras veces debido a prejuicios sociales. Y damos inicio con la actriz Lorena Herrera. Fíjese comadre, que se corrieron varios rumores sobre ella, que ponían en duda su género femenino. Pues a Lorena Herrera, ¿cuántos años llevan preguntándole si es hombre? ¿Cuántos? Como 40. Y es que la guapa actriz Lorena Herrera se vio envuelta en varios rumores, unos que ponían en duda su edad y otros hablaban de supuestas cirugías. Pero uno de los rumores más sonados es que Lorena supuestamente era hombre y que, debido a las cirugías, cambiaría su aspecto. Sigan diciéndolo, que se les pegue la gana, la verdad que es un chisme tan absurdo y tan tonto, pero al final de cuentas me da exactamente igual lo que quiera. Lorena Herrera en los 90 era una mujer adelantada a su tiempo, ya que en aquellos años, era una mujer muy fitness, amante de la buena alimentación y el ejercicio, por lo que lucía un cuerpo lleno de músculos, algo que para la época no estaba de moda. Además, si a esto le agregamos su impresionante estatura de 5 pies y 9 pulgadas, eso sería equivalente a un metro con 80 centímetros, lo cual en México es una estatura por encima del promedio de las mujeres, que equivale a un metro y 58 centímetros, e incluso más alta que el promedio de estatura de los hombres, que en México es de un metro con 64 centímetros, todo esto ha hecho que la gente especule sobre si en realidad es hombre o mujer. Según las lenguas largas, estos rumores cobraron fuerza por culpa de un conductor llamado Facundo, en un programa en el que se sugirió que Lorena era hombre. Todo esto ocurrió porque ella fue invitada al mismo programa, donde Facundo, supuestamente, vio algo que lo hizo dudar de la feminidad de Lorena. Diciendo que se le miraba algo abultado, en un sitio, donde no debería haber nada, y a partir de ese momento, ese rumor estuvo siguiendo a la actriz. Pero cuando se salió de controles, cuando yo dije que era hombre, y todos sus novios me querían... Sí, me tocó pagar las consecuencias. Se dice que el rumor se volvió tan fuerte, que no faltaron los chismosos que comenzaron a investigar hasta el acta de nacimiento de la cantante, y se dice que, supuestamente, un periodista, Jorge Carvajal, logró encontrar la supuesta acta, pero tenía un nombre masculino. Ante esto, Lorena comentó que la verdad es un chisme absurdo y tonto, y que a ella ya no le preocupaba porque estaba acostumbrada a ser presa de especulaciones. Hace más de 20 años que salió este chisme que Lorena Herrera era hombre, y que sí se lo siguen preguntando, pero pues sí, ya sabemos que está guapísima, y tiene cuerpo escultural. Y si a todos estos rumores le agregamos la decisión de la actriz de no ser madre, ha hecho que las especulaciones sigan y sigan. Yo no quiero tener hijos, yo soy muy feliz en pareja, yo nací para vivir en pareja, sí o sí. No, no soy para estar... No, comadre, ya sea verdad o no, ese tipo de cosas no se deben hacer. A mí me parece una falta de respeto tremenda. Al fin y al cabo, los famosos son personas comunes y corrientes y merecen su privacidad. O sea, yo te hablo desde mi perspectiva porque a lo mejor no conociamos mucho a tu pareja. Ay, es un sol. Es un sol. Nuestra siguiente famosa en esta lista es una de las atletas más destacadas en la historia de México, aunque su vida ha estado muchas veces en el ojo del huracán, y Ana Gabriela Guevara ha sido interrumpida por varias especulaciones. Ana Gabriela es una reconocida atleta mexicana, campeona mundial y medallista olímpica de plata. Pero se dice que las lenguas largas empezaron a señalar a Ana por tener, supuestamente, más rasgos masculinos que femeninos. Por primera vez al equipo de los Estados Unidos. Ahí tienen. Con el tiempo, se fue corriendo el rumor de que en realidad era hombre. También se dice que la atleta, debido a las competencias, forjó un carácter fuerte, prepotente y rudo. Pero las lenguas largas empezaron a tratarla como si fuera hombre, e incluso, se dice que varios empezaron a tratarla mal por redes. ¿Qué? ¿Qué diablos? Empiezo a hacerse víctima solo por llamar la atención. Miente, porque sí se les da apoyo. Es un derecho que tienen. En una ocasión, su señor padre fue cuestionado sobre la sexualidad de su hija, a lo que el señor contestó, mi hija es mujer, pero tiene más pantalones que muchos hombres. Siempre soy una mujer de éxito. Y me encanta que me digan que no puedo. Entonces, en pocas palabras, me vale madre lo que digan. La también senadora de la República Mexicana, Ana Gabriela Guevara, se desplaza en moto. Es algo que algunas personas consideran como algo poco femenino. Además, no es muy fanática de las prendas femeninas. También se especula con que mantiene un romance con otra senadora de su partido. No hay motivo por el cual no hacerlo. Yo creo que la responsabilidad de estar como funcionaria y trabajar... En una ocasión, Ana Gabriela tuvo un incidente vial. Resulta que Ana conducía su motocicleta y, según dijeron, chocó contra un automovilista, quien dijo que la senadora le había golpeado primero y él respondió a los golpes. Pero debido a que era de noche y también debido a la ropa, no se había dado cuenta de que se trataba de una mujer. ¡Wow, wow, 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 wow! Tenemos las placas del carro, del vehículo, que es una camioneta Voyager o un coche Voyager. Y no fue hasta que una amiga que acompañaba a Ana le dijo que no la golpeara porque era una mujer, que éste se habría detenido. Empieza a discutir, empieza a agredirme, empieza a decirme palabras, a ofenderme. Es que fíjese, comadre, que hay veces en que los rumores llegan muy lejos. Ese fue el caso de Magalí Chávez. ¿Pero qué crees que no lo logró? Porque para mí el que me diga que soy transexual, que si soy mujer, que si soy hombre, a mí no me afecta en nada. Todos somos seres humanos. Magalí Chávez se dio a conocer en su aparición en el programa Enamorándonos. Y también es conductora de Radio Fórmula, pero también es una de nuestras famosas que está en esta lista debido a los rumores sobre su género femenino que se han esparcido en los medios. Es que se dice que su relación con Alfredo Adame no terminó en buenas condiciones. Fíjese, comadre, que se empezaron a correr especulaciones de que Alfredo estaba ardido con la Magalí debido a que ella se negó a tener intimidad con él y quedó bien enchilado a tal punto de empezar a esparcir rumores sobre ella. Según las lenguas largas, Alfredo empezó a decir que Magalí no quiso darle el tesorito. Además dijo que él miraba algo sospechoso en ella hasta que, finalmente, llegó a afirmar que Magalí era en realidad hombre. ¿Qué me sabes? No es Magalí, sino Magalo. ¿Qué me puedes decir de eso? Una persona que engaña y miente y hace esas cosas como las que quiso hacer conmigo. Con lo que salió este tipo, no te puedo decir con lo que salió esta mujer. Ve con lo que salió este tipo. ¡Cállate poco, hombre! Si a esas vamos, imagínese, comadre, solo porque no quiso con él, entonces resulta que es hombre. No hay derecho. ¡Canalla! Todo esto estalló como una bomba y rápidamente las lenguas largas empezaron a correr más el rumor hasta que llegó a los oídos de la misma Magalí, quien negó todo e incluso se dice que fue al registro público y mostró su acta de nacimiento y repitió que ella es mujer, llegando a mencionar que lo que estaba haciendo Alfredo ya era hostigamiento porque se menciona que él no dejaba de publicar cosas en sus redes sociales. Y hablando de pasarse, te cuento, comadre, que la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, fue víctima de fuertes humores. Es que hay veces que la gente se pasa de verdad. Las especulaciones comenzaron porque se dice que a la comediante John Rivers le preguntaron si algún día vería a un presidente homosexual. Su respuesta fue mencionar a Michelle Obama y supuestamente decir que ella en verdad es hombre. Se dice que todo fue una broma pesada de parte de Joan, pero los rumores se corrieron por todas partes, haciendo que algunos creyeran las especulaciones. Según las lenguas largas, Chelsea Clinton salió a defender a Michelle de tales acusaciones, todo porque el conductor Alex Jones, quien algunos nombran el imperio de la mentira, supuestamente aseguró que la ex primera dama era hombre. Se dice que Chelsea le cerró la boca diciendo que Michelle es todo lo que Alex no será, honorable, valiente, amada y hermosa. La gente no tiene nada que mirar en YouTube. Y es que varios internautas han usado el photoshop para publicar fotos falsas de Michelle Obama y hay algunos ingenuos que han creído esto cuando sabemos que la ex primera dama es madre de dos hermosas niñas e incluso hay fotos de ella cuando estaba embarazada. Y esos chismosos que siguen publicando porquerías. Pero bueno, de verdad que hay gente mal intencionada. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Como ves, comadre, no hay que dejar que los comentarios de los demás nos afecten, porque solo nosotros sabemos como somos realmente. Y es que la cantante Laura Pergolizzi, a pesar de los rumores, siguió adelante. Laura Pergolizzi, también conocida como LP, es una cantante estadounidense conocida por su exitoso sencillo Lost on You. Pero al volverse tan conocida, se corrieron varios rumores debido a su apariencia. Se dice que lucir femenina y perfecta, supuestamente, son los estereotipos que una mujer debe cumplir estando en la industria. Pero se menciona que Laura rompía con los estereotipos, provocando así rumores sobre su feminidad. Según las lenguas largas, cuando la cantante empezó a lanzar su música, muchos llegaron a pensar que era hombre y supuestamente, todavía hay personas que consideran que lo es. Y se dice que su estilo no ayuda a despejar las dudas. Y hablando de cantantes, fíjate comadre que la famosa Lady Gaga, fue tachada de ser hombre. Esos rumores comenzaron porque en un video durante su concierto se le llegó a ver debajo de su vestido. Pero se dice que muchas personas malinterpretaron la situación y las lenguas largas comenzaron a correr el rumor de que Lady Gaga, supuestamente, era hombre, justificando también sus rasgos faciales. Pero ese rumor no duró mucho, ya que tiempo después, salió el video con mejor calidad, dejando ver que, simplemente, eran sus pantaletas que, casualmente, eran de color piel. Y fíjate comadre que algo tan pequeño, lo hicieron demasiado grande. Yo pienso que, cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón. ¿Te cuento comadre que los rumores hacia la actriz, Nano Conde, fueron creciendo debido a su cambio de apariencia. Según las famosas lenguas largas, la actriz Ninel fue envuelta en fuertes rumores debido a su excesivo cambio. Se dice que la actriz, supuestamente, pasó por varias cirugías plásticas que la cambiaron por completo, a tal punto que comenzaron a crear especulaciones, y se dice que muchos comentaron que supuestamente parecía un trans. Pero se dice que algunos se confundieron en una entrevista que le hicieron a Ninel en El Gordo y La Flaca. Se le preguntó sobre las críticas que había recibido debido a sus supuestas cirugías plásticas, y ella contestó que las personas con rencor mejor deberían atenderse para no hacerle daño a los demás. Pero Ninel decidió hacer una broma diciendo que se había hecho muchos cambios y eso incluía el cambio de género, ya que antes era hombre. Este comentario, aunque fue una broma, algunas lenguas largas empezaron a decir que es hombre. Si quieren decirlo así, si él los hace felices, sí, mi amor, 87 cirugías, está bien. Parece que algunos solo escuchan lo que les conviene. Pero fíjese comadre, que la atleta sudafricana Caster Semenya, llamó mucho la atención por su gran desempeño en el atletismo, pero lo que más resaltó fueron sus rasgos físicos. Algunos rumores dicen que tiene enormes manos, musculatura y hasta se le vio bello en la cara. La autoridad en la final de los 800 metros está siendo investigada por la Federación Internacional de Atletismo para comprobar si realmente es una mujer. Y como siempre, las lenguas largas empezaron a crear rumores de que el atleta en realidad era hombre y se estaba haciendo pasar por mujer para ganar, y no lo veían justo. Hubo tantos rumores que se decidió suspender a Caster por un tiempo para hacerle un test de género. Resulta, comadre, que la atleta supuestamente tenía más cromosomas masculinos que femeninos. Tiempo después, se le permitió regresar, pero con la condición de que tomara medicamentos para bajar sus niveles de testosterona. Aunque tiempo después, un tribunal de Estrasburgo sentenció que la atleta, Caster Semenya, fue discriminada por la Federación Internacional de Atletismo. En la investigación están implicados especialistas en anatomía, biología, endocrinología, psicología, fisiología y medicina general. Es increíble ver el poder que tienen los rumores, porque te cuento, que la pareja del exfutbolista Gerard Piqué, como si no se hubiera metido en una gran polémica, ahora está en el centro de muchos rumores. Clara Chía llamó mucho la atención después de que salieran rumores de que ella fue la culpable de la separación de Shakira con Piqué. Se dice que después de esto, varias personas la criticaron y crearon fuertes especulaciones. Las lenguas largas empezaron a decir que Clara, en realidad, es un hombre. No solo eso, también mencionaron que supuestamente había nacido con el nombre de Esteban Chía. Pero la fuente de todos estos rumores, se comenta, comenzó debido a que en redes sociales se viralizó una imagen donde aparece Piqué abrazado con otro hombre y lanzando un beso a la cámara. Se dice que ese chico, en realidad, era Clara, asumiendo que en esa foto era a un Esteban. Sin embargo, después se negaron los rumores y confirmaron que la persona con la que se estaba abrazando Piqué era un amigo suyo llamado John Moss. Pero, aún así, saldrían más rumores por una foto en donde se miraba a un chico con supuestamente los mismos rasgos de Clara. Se dice que esa foto fue sacada de un banco de imágenes, descartando que fuera ella. Clara no fue la única que pasó por muchas confusiones, y fíjese, comadre, que la actriz española, Antonia García San Juan, se dice que fue confundida con un hombre. Lo importante que le pase a una mujer y el día más bonito de su vida es vestirse de blanco y casarse. A mí me resulta chocante como menos. Y es que las lenguas largas han dicho muchas veces que Antonia es supuestamente un hombre, pero se dice que todo empezó porque la actriz obtuvo un papel en una película llamada Todo sobre mi madre, donde tendría que interpretar a un hombre trans. Y es que se dice que confundió a todos, pensando que en verdad era un hombre, ya que supuestamente tiene los rasgos. Pero no es así, Antonia es una actriz, guionista, directora y productora. Porque ella defiende, ella es muy machista. La gente le ríe las gracias. Incluso hay gente que le puede caer bien. Aún así, eran tantos los rumores insistiendo en que ella en verdad era un hombre, que Antonia salió a defenderse. Se comenta que la actriz, durante una entrevista en el periódico, dijo que estaba harta de que le negaran su feminidad y que no se lo permitía a nadie. También dice estar molesta porque niegan todo lo que es. Si uno va a favor del pensamiento único, pues te lo dan todo. Pero fíjate comadre que, la cantante Mónica Naranjo, no se queda atrás porque, debido a rumores, se puso en duda el género de Mónica. Puede ser una mujer o un hombre o lo que pueda. Bueno, ya ves tú, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué problema hay? Que haya sido, que no haya sido, que haya sido. Mónica Naranjo es una cantante española que comenzó su carrera en México, porque se dice que en España no supieron valorarla. Cuando regresó a España, llegó convertida en una artista, pero con el tiempo comenzarían a correr rumores dudando de su verdadero género, y se dice que aumentaron más porque Mónica supuestamente apoyaba a la comunidad trans. También se especula con que la cantante israelí Dana Internacional, quien se dice que fue la primera persona transgénero en ganar en Eurovisión, llegó a preguntarle a Mónica dónde se había hecho el cambio de género, debido a que los rumores habían llegado a los oídos de varios, o eso se cree. Sí, pues imagínate, durante un montón de años, pues en mi país sí que pensaron que era trans, sí, 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 sí. Pero la verdad es que Mónica es mujer de nacimiento. Durante una entrevista en el programa de primera mano, fíjese comadre, que la misma Mónica menciona que en su país pensaban que ella era trans. Muy guay, muy guay. O sea, alguien lo fue como un rumor. La verdad es que las lenguas largas buscan cualquier detalle pequeño para tener de qué hablar, y te cuento, comadre, que así fue con la famosa actriz Jemmy LeCortis. Todos conocemos a la famosa Jemmy por su participación en la película de terror Halloween, así apodándola la reina del grito, pero su popularidad le estaría creando varios rumores. Las lenguas largas empezarían a decir que Jemmy supuestamente es un hombre. Se dice que empezaron los rumores debido a su nombre, ya que sus padres habían escogido una combinación de nombres masculino y femenino en lo que supuestamente se decidía su género. Pero los rumores se llegaron a hacer más grandes cuando salió la noticia en donde se comentaba que Jemmy había adoptado a sus dos hijos. Se dice que los rumores fueron producto de las supuestas afirmaciones de un médico, pero solo es un rumor. Y fíjate, comadre, que a la actriz Felicity Huffman le pasaría lo mismo que a la actriz Antonia García. Te cuento que Felicity había conseguido un papel en la película Transamérica, donde obtendría a su protagónico de un personaje trans. Desde ese momento, la actriz estuvo envuelta en varios rumores en donde decían que ella supuestamente en verdad era un hombre. Se dice que lo decían porque tenía algunas características en sus rasgos que se asemejaban a una persona trans. Aún así, Felicity estuvo en una nominación al Oscar como mejor actriz por su increíble interpretación. Y con el tiempo, los rumores se fueron desapareciendo. Actualmente, Felicity está casada y es madre de dos niñas. Ay no, comadre, como crean rumores sin una fuente fiable y, aún así, les creen. La presentadora de televisión y actriz española, Ani Gartiburu, pasó por fuertes habladurías. Y es que Ani se vería envuelta en varios rumores tachándola de ser hombre hasta metiéndose con sus rasgos físicos, diciendo que supuestamente tenía el síndrome de Morrison. Según las lenguas largas, el porte de la presentadora y la malinterpretación de algún rumor provocaron esa especulación, que se ha dicho es falsa. Siempre, o sea, tú tienes momentos en los que dudas mucho, ¿no? Y sobre todo en este mundillo, y vosotros lo tenéis que saber además, en los que ponemos etiquetas a todo, ¿no? Y fíjese, comadre, que, aún así, insistían debido a una noticia donde mencionaron que supuestamente Ani era madre de dos niñas adoptadas. Pero los rumores empezaron a desaparecer cuando la presentadora logró tener a su primer hijo biológico. Trabajar mucho la aceptación parece fundamental. Lo que es, es. No me lo va a creer, comadre, pero la famosa cantante de rancheras Consuelo Silva, más bien conocida como Chelo. También se dice que era hombre. Así es, la cantante Chelo, se vio envuelta en rumores en donde dudaban de su género. Se llegó a comentar que tenía rasgos algo masculinos, ya que se decía que tenía el rostro medio cuadrado y su voz era algo gruesa. Toda esta carrera, ¿usted cuáles son los mejores recuerdos a través de los años? Mi hija, más tantas, tía, le van a ser 50 años ya. Me acordaré de algo. Pero fueron tantos los rumores que se llegó a creer que en verdad se trataba de un hombre. Se dice que cuando se pasaba de copas, hacía algunas cosas que, supuestamente, daban a entender que era de otro género, y lo decían porque Chelo no podía salir al escenario sin echarse unas copitas. Y te cuento, comadre, que la cantante brasileña y mexicana, Demis de Calafe, no se salvó de los rumores. Resulta que la intérprete de señora, señora estaría envuelta en algunas especulaciones, en las que se decía que ella, supuestamente, era un hombre. Las lenguas largas mencionaron que se le notaban algunos rasgos masculinos, y fíjese, comadre, que hasta la compararon con el cantante Ferolvera, vocalista de la banda de rock Maná. Todo empezó porque a Demis le empezaron a hacer varios memes, y en algunos la comparan con el vocalista de Maná, por tener casi los mismos rasgos. En una entrevista que le hicieron a Demis en el programa de primera mano, le preguntaron sobre la comparación que le hacían con Fer, a lo que ella contestó bromeando, que en realidad él, se parece a ella. En el mismo programa intentaron hacer la comparación diciendo que sí se parecían. ¿Qué opinión te merecen esos comentarios que hacen la gente que te quiere mucho, pero que también se divierte con estas cosas? Pero más que ellos me divierto yo. Pero fíjese, comadre, que a la cantante Rosana Arbelo, se dice, fue confundida con el mismo Ricardo Arjona. No quiero estar así. Así es, la cantante española Rosana, se vio envuelta en algunos rumores cuando la compararon con un hombre. La comparan porque según las lenguas largas, su voz era muy grave, también tiene algunos rasgos de los que se decía era su altura y de gruesa complexión. No quería decir mi música porque sí, sin querer, ni iba a ser obligatorio tener que hacer canciones porque es difícil. Y eso no es todo. Te cuento, comadre, que en un canal de YouTube llamado Productora 69, en Sock, el acompañante Felipe Cruz, contó una anécdota. Dice que durante un evento en el Auditorio Nacional, estuvo Rosana, junto con varios cantantes, y es que el jefe de Felipe le pide que le fuera a hablar a Ricardo Arjona, porque ya le tocaba pasar al escenario. Pero sucedió que cuando Felipe fue a llamar a Arjona, resultó que lo confundió con Rosana, ya que en ese entonces Ricardo tenía el cabello algo largo. La famosa influencer Yeri Cruz Varela, también conocida como Yeri Mua, contestó ante los rumores donde la llamaban trans. Dicen, hablas como transexual. No, pero... Bueno, ese comentario no es muy lindo que digamos, ¿eh? Fíjese, comadre, que se dice que hubo varias lenguas largas comentando que Yeri, en realidad, era un hombre. Llegaron hasta crear controversia al mostrar unas supuestas fotografías de cuando ella era niña, en donde se señalaba que había nacido hombre. Luego dicen, ay, es que las mujeres trans le bajan sus novios, ¿no? Baja tus novios, es que se ven más bonotas que tú. ¿Por qué? Porque tú estás ahí... También se dice que sacaron esos rumores debido a su apariencia, pero en realidad, es la manera en la que ella se maquilla, porque se comenta que ese es su estilo, algo exagerado según las lenguas largas. Supuestamente la hace ver como una persona trans. Pero estos rumores llegaron a los oídos de Yeri, quien en una transmisión en vivo finalmente dio fin a los murmullos. También se dice que llegó a comentar que ella no tenía problema con que se lo dijeran. Y por último, pero no por eso menos importante, está la rapera Nicki Minaj. Surgieron algunos rumores comentando que ella supuestamente es hombre. Le cuento, comadre, que se llegó a comentar muchas cosas debido a sus cirugías. Aparte de los comentarios, las lenguas largas empezaron a correr el rumor de que en realidad Nicki era de otro género, porque supuestamente, en algunas fotos se llega a ver como una persona trans, según los rumores. Pero con el tiempo, esos rumores fueron desapareciendo, ya que salieron a la luz algunas fotos de la rapera cuando era adolescente, donde se miraba claramente que es una mujer. Pero fíjese, comadre, que son rumores. Aún así, pueden llegar a afectar bastante a una persona, pero cuando se trata de famosos, se mancha su reputación. Recuerda que las lenguas largas solo dicen lo que les conviene. Muy bien, amigos de Gerberín, hasta aquí llegó nuestro video de famosos que han hasta aquí llegamos con este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para enterarte de más chismecitos. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver uno de nuestros videos. También te invitamos, si es posible, nos regales un me gusta y compartas este video con tus amigos para que así la familia de Gerberín crezca más.